bienvenidos amigos del canal natalia canta un viaje al pasado un musical y de qué mejor manera que pasando a la final la verdad que el público le dio un 89 y pico por cent de por ciento de voto con lo cual pues una de las claras favoritas ganar idol kids y entre los el jurado pues que os voy a comentar no pero no te vayas a broadway primero canta aquí estás hecha para los musicales edurne le dijo también además que ella que entiende de este tema que ha estado muchos musicales que no sólo es la voz sino la forma de expresarlo que parecía perfectamente que era una persona que se había dedicado a esto que sabía perfectamente de musicales y que y que sabía cómo hacerlo a la perfección así que nada desearle suerte en la final junto a los tres compañeros que están también que son muy buenos y muy fuertes la competencia va a ser muy dura pero veremos qué es lo que pasa para mí es una de las favoritas claramente desde el principio como digo la escenografía que también es muy importante en estos casos la cumpla a la perfección porque es como expresa con con gestos con mirada como se gira como se da la vuelta como parece que está metida en un cuento de niños pequeños mientras que ella va cantando la canción y para colmo pues sin sin un mínimo fallo con lo cual qué mejor que estar en la final así que nada mucha suerte a natalia esperemos que haga una gran actuación en la final y como ya sabéis me gustaría que dejarais vuestro comentario que os pareció la actuación y nos vemos en el siguiente vídeo saludos a mis suscriptores suscriptores de enrique garcía youtube